¿Cuántas veces has dejado de ser lo que quieres ser? ¿Cuántas veces has detenido tus pasos por los comentarios negativos? ¿Cuántas veces escuchas a los ladrones de sueño y a las garrapatas energéticas? Pues para nada, no los escuches, no es real. Esos son sus pensamientos, sus opiniones, sus ocurrencias. Para ello está esta frase que escribí como siempre hace mucho tiempo y por algún motivo la escribí. Que lo recuerdo perfectamente bien. Porque yo fui modelo hace muchísimos años, en la época que me había divorciado. Y pues yo sacaba adelante como hasta el día de hoy. Y a mis hijos, bueno, a los grandes no, ya son señores casados con familia y demás. Pero la gente criticaba y señalaba modelo, divorciada y demás. Y, perdón, no mi amor, no se equivoquen. Porque lo que uno señala lo trae adentro definitivamente. Nadie habla de lo que no lleva en su interior. Y esta frase la escribí porque sí, se me señalaba muchísimo. Y la verdad, pues a mí, pues, mojarrita enjabonada. Si mi brillo te molesta, pues ponte lentes. Esa es la actitud. Esa es la forma. Esa es la manera de soñar, de avanzar, de lograr. No escuchando a los ladrones de sueño ni a los negativos que lo que quieren es que detengamos nuestros pasos. La frase dice, lo importante es lo que opinas de ti mismo. No detengas tus pasos por comentarios de otros. Sé lo que quieres ser en todos los sentidos, siempre. Sé tú. Ámate, quiere, te admírate, valórate, respétate. Las opiniones de los demás, no les hagas caso. Por experiencia te digo, mucha gente cuando tú triunfes, logres, avances y hagas, seas y tengas lo que siempre soñaste, ¿sabes qué te va a decir? ¡Ay, yo sabía que te iba a ir muy bien! Y con una sonrisota le dices, hombre, yo te lo agradezco mucho. Sé que no me deseabas eso, pero no pasa nada. Yo sí te deseo que te vaya de maravilla. Es bonito desearle lo mejor a los demás y especialmente cuando nos señalan y nos critican. La mejor forma de, pues ahora sí, de callar bocas es haciendo que las cosas sucedan y siendo nosotros mismos.